A ver Francisco, contale a tu hermano, ¿quién sacó más pescado? Yo, es mentira. ¿Quién sacó más pescado? A ver, veamos las bolsas. Permiso. Bueno, esta es la bolsita de Claudio. ¿Ven? Esta es la bolsita de Claudio. Ahora vamos a ver la bolsa de Norman, a ver. ¿Quién sacó más pescado? A ver, ¿quién sacó más pescado? Miren una bolsa y miren la bolsa de Norman, la bolsa de Claudio. Allá va así hasta. Sacame una foto. Sacame una foto. Estuvo todo el día, sacame una foto, sacame una foto. ¿Para qué voy a sacar así como navegamos? Sacame así, a que se ve el motor barco, a que se ve. Dale, dale. Todo el día rompiendo las bolas, estuvo. Bueno, quédate quieto. Bueno, el pelatudo se queda quieto.